El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, inauguró el pasado 20 de febrero la 34ta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que organiza la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Este evento se ha convertido a lo largo de los años en uno de los más importantes a nivel nacional, ya que editoriales de todo el país enfocadas en diversos temas, se dan cita para exponer sus novedades. Además de la oferta de libros, la feria cuenta con diversas presentaciones de novelas, volúmenes de superación personal, actividades infantiles y conferencias sobre temas de actualidad. Cada año, un Estado de la República es un invitado especial para este evento. En esta edición, Quintana Roo es la entidad elegida. Otro tipo de actividades que se pueden encontrar en la feria son las jornadas juveniles, la lectura de poesía en voz alta, la presentación de revistas, mesas redondas y debates sobre temas sociales. De acuerdo con diversos expositores, la 34 Feria del Libro espera recibir a más de 40 mil asistentes entre el 20 de febrero y el 4 de marzo, siendo los fines de semana cuando se presente la mayor afluencia de público. Para la comunidad de los asistentes, la feria cuenta con varios servicios, como el de guardarropa, cajeros automáticos y un área de descanso. El costo de entrada es accesible, así que no hay pretexto para no acudir a este gran evento cultural. La feria se encuentra en el Palacio de Minería, en la calle de Tacuba número 5 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y permanecerá hasta el 4 de marzo. Para YoInfluyo.com, Alonso Cerón. La janta Veja se encuentra en el Marzo de Minería, y pocavil. El budioló. La corriente de la Ciudad de México. La Cámaracias de la Ciudad de México. La Cámaracias de la Ciudad de México. La Cámaracias de la Ciudad de México. El abyn HERE. La Cámaracias de la Ciudad de México. Gracias.